el pollo mágico y misterioso es el especial de aniversario baby mochi está en línea bangtan cookies daddy está en línea jimmy shi estaba durmiendo qué pasó de repente se escucha un grito del cuarto de más brillante que sol king booster está en línea no es obvio doble w h está en línea qué pasó o seo de dos está en línea no me digas que viste otro lagartijo papi detáñe está en línea y eso por poco me trepo en el techo más brillante que sol está en línea hablen qué estábamos haciendo y un en voz alta qué como cuándo porque desde cuando sabemos hablar y escribir español de eso quería hablar qué nos pasó qué tienes que ver con esto para jimmy nada y un me levante y llame a taemyn y le comencé a hablar español y me colgó porque pensó que era una broma después llamé a mi mamita hermosa y seguía hablando español de milagros mi hermanito sabe al guito de español me escucho bien sexy hablando español nos vemos pronto oh si me imagino la emoción de las armas hispanas cookies daddy está offline adiós de dos está offline me fui a dormir me despiertan cuando sepan algo ya llevas doce horas durmiendo y me faltan unas horitas más no es obvio doble b doble b h está off más brillante que sol está offline king booster está offline pero e porque no me sale el coreano eso es lo otro que iba a decir he tratado de hablar coreano pero me sale un coreano pateado tenemos que averiguar cómo pasó esto y cómo deshacerlo almas gemelas almas gemelas papi de tanya y baby mochi están offline ellos recordaron las últimos días tratando de buscar una pista de que había sucedió fuera de lo común encontraron nada en sus memorias de 512 gigabyte de celebro baby mochi y papi de tanya está en línea pero qué ha pasado quiero hablar mi lengua yo también quiero hablar con tu lengua de dos está en línea no puedo terminar la canción no puedo rapear en español una línea en coreano king booster está en línea además no entiendo nada qué frustración así se siente army verdad no es obvio doble b doble b h está en línea creo que entiendo las y armys en especial el armys más brillante que sol está en línea no sé ustedes pero junko ok y yo fuimos a un karaoke y cante una canción completamente en español y me encantó oro qué canción cantaste pensaba que era de elvis presley pero era otro elvis suavemente bueno la canción nuestro álbum ah ta y yo estábamos recordando si algo fuera de lo común había pasado pero nada se nos vino a la mente a la mente no bueno ya oigan dónde compraron el pollo de los otros días tengo antojos de ese pollo de nuevo era picante pero dulce a la misma vez me quede con las ganas de seguir comiendo no cambies el tema y un lo que está pasando ahora es más importante cookies daddy está en línea suavemente suavemente bésame que quiero sentir tus labios no la cante si no quieres volviendo al tema del pollo yo contesté la puerta cuando llegó la orden le iba a pagar pero me dijo que ya habían pagado la orden era para kim este kim no fue yo tampoco ni yo o seok porque iba a decir el apellido de otro si el mío es hermoso solo lo haría si no quería pagar ya veo pero aquí solo hay tres kims habrá sido regalo de un manager no hay manager ni staff con el apellido kim tu memoria me sorprende nam hun oh por mi madre no puede ser yo no fui yo solo salí del cuarto cuando me dio el delicioso aroma a pollo si hubiese sido yo lo siguiera comprando no yo sé que no fuiste tú como sabes que no fui yo además lo acabaste de decir y estamos pendientes a tus compras con las tarjetas que jimin avanza y habla que piensas hay otro kim aquí no es solo un perrito inocente es mi bebé pero quien más sería no seas ridículo como un perro va a ordenar pollo además jeontan le echó un brujo al pollo para que habláramos español jimin creo que estás completamente loco 5 minutos después jeontan entra al chat aniongaseo espérate que todos se quedan un buje que ovi respira ovi respira que te estás poniendo azul más brillante que sol vuelve a respirar si lo hice porque te hemos tratado mal no te damos suficiente amor no te vamos a regañar cuando le hagas pipí en las gorras a jonqui yun que no lo voy a regañar mira cállate jonqui nada que ver con eso pero quiero enseñarle lo hermoso que es el lenguaje español pero ya sabemos que es hermoso que nos hiciste perro como volvemos a la normalidad tan yé hunko ok es tan lindo solo por él le daré la solución yun deben darle una foto y decirle algo en español a armis ya pero no estamos en otoño nam hun y la foto 10 minutos después ya avanza quiero consagrar el mundo con mi hermosa voz coreana ahora quiero yakin jon tan avanza o no te doy más galletitas de carne bien vayan a la cocina y tomase el liquido que este en el jarrón todos van a la cocina y ven el jarrón en la mesa que tipo de liquido es eso se ve raro yo se a que se parece ay madre mía ya beban como vamos a confiar en un perro y si no es jon tan jon ki por el santo sagrado de agus de ya cállate y bbete eso uno a uno se pasan el jarrón bebiéndose el liquido amargo hasta que no quede ni una gota de repente todos se desmayan muchas horas después uno a uno se van despertando cada uno está en sus camas arropados como si nada hubiese pasado hablando coreano que sucedió ni idea pero tuve un sueño raro yo también pero ni recuerdo oigan el twitter está explotándose porque que día es hoy no estás usando el celular es 13 de junio pero no era 10 de junio ¿cuántas horas dormimos? ¿qué nos pasó? ¿jeon tan? tae y un jeon tan es un perro no tiene un chat ni menos un celular bueno tiene un celular gucci pero es de juguete estoy leyendo los mensajes que nos están dejando armys y estoy entendiendo español sí, yo también y por alguna razón tengo una canción hispana en la cabeza ¿cuál? suavemente bésame que quiero sentir tus labios oye, yo también, creo que es la misma canción da un beso bien profundo que me llegue al alma ya está bueno con el chistecito ese el sol y el conejo se te van a más brillante que sol está offline también entiendo el español estoy hablando y entendiendo un idioma romántico los mensajes en español son tan hermosos los hispanohablantes tienen una forma especial de expresarse que no se puede traducir bien al coreano no sé qué nos pasó pero que no desaparezca será nuestro poder secreto para tener las armys más vigiladas debemos hacer el bien con esto ¿qué? seguir leyendo los mensajes de armys Jeon Tan ¿vas a seguir? no es obvio WWH está offline King Goister está offline D 2 está offline Cookies Daddy está offline Cookies Daddy está offline cantando suavemente, molestando a Baby Mochi dos minutos después que sea nuestro secreto papito lindo como porque como es un regalo mío así a ustedes por estar siete años juntos dándole amor apoyo mensajes positivos gran música y el mundo entero han creado una fuerza que será difícil de quebrar han apajuntado personas de toda clase razas, culturas del todo el mundo para hacer el bien en esta sociedad y humanidad que está hecha pedazos merecen más de lo que les estoy dando Papi de Tania comienza a llorar espera siete años más y el próximo idioma será francés Jeon Tan se fue del chat ¿Quién es en realidad King Jeon Tan? Fin Bien aburrido pero feliz aniversario a los Bangtanis de parte de The Am Dulcet Gracias por ver este vídeo hay varios errores pero que se va a hacer espero que lo hayan disfrutado feliz séptimo aniversario a BTS y pueden suscribirse, darle me gusta y comentar además, no sé si hayan visto algo raro en esta historia si lo vieron, comenten